Muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo. Granada, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, España. Granada es una ciudad, municipio y capital de provincia de Granada. Tiene una superficie de 88,02 km2 y a una altitud de 684 m sobre el nivel del mar. Se encuentra en la comarca de la Vega de Granada, perteneciente a la provincia de Granada, a la Comunidad Autónoma de Andalucía. La ciudad ofrece al turista y viajero una amplia variedad en visitas monumentales, culturales, en sus museos y galerías, parques, barrios, gastronomía, etc. Ven a conocer Granada. La Alhambra se encuentra en la ciudad de Granada. Está sobre la colina de la Sabica. Es un conjunto de palacios, jardines y fortalezas. Desde el año 899 hay escritos que hacen referencia a esta edificación. Como zona militar, a mediados del siglo XI, Granada pasa a ser capital del reino de Tarifa. Se amplía su construcción. A partir de 1238, con la llegada al poder de Mohamed Divinz Nadal, pasa a ser residencia real y alojamiento de los altos cargos de la corte y soldados. Hoy en día del monumento podemos distinguir cuatro zonas. Los palacios, la zona militar o Alcazaba, la ciudad o Medina y la zona del generalife. Todo esto se encuentra en una zona buscosa, con jardines y huertos. Además puede apreciar edificios de distintas épocas. La Alcazaba, el palacio de Carlos V, el generalife y los palacios nazaríes. La Alcazaba es una de las construcciones más antiguas de este complejo. El conjunto que hoy podemos ver es obra de Mohamed I y el de su hijo, Mohamed II. Tuvieron aquí su residencia hasta que los palacios estuvieron acabados. Estuvo abandonado durante mucho tiempo. No fue hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX cuando comienzan los trabajos de restauración. Hoy en día muestra una ciudad murallada, con torres, formada por estancias reales, jardines, patios, etc. La plaza de armas fue la entrada original a la Alcazaba. El palacio de Carlos V fue mandado a construir por Carlos V, rey de España y emperador nombrado de Alemania, al arquitecto Pedro Machu. Comenzó a construir en 1527. Quedó finalizado en 1957. Edificado como residencia del emperador. Tiene un patio circular en el centro, único en su estilo, de 30 metros de diámetro y está rodeado por un ancho pórtico con 32 columnas dóricas. Desde el año 1858, el palacio es la sede del Museo de Bellas Artes de Granada. Generalice, era la zona de recreo de los Reyes Musulmanes de Granada, compuesto a bordo de edificios unidos por el patio de la Zeque. El patio de la Zeque, datan del siglo XII, es de estilo nazarí. Fue nombrado junto a la Alhambra Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en el año 1984. En los meses de verano, en él se realizan conciertos, funciones, etc. Situado en el Cerro del Sol. El patio de la Zeque es la parte más relevante de Generalice. Muestra un canal que divide el patio. Se encuentra rodeado por un conjunto de surtidores y que termina en su extremo en dos tazas de piedra. A lo largo de la historia, ha experimentado muchos cambios y reformas. Los palacios nazarí son un conjunto de edificaciones palantinas. Hay tres zonas separadas. El Mejuar, Palacio de Comara y Palacio de los Leones. El Mejuar, Palacio de Comara y Palacio de Comara y Palacio de Comara. Palacio de Comara y Palacio de Comara. Palacio de Comara y Palacio de Comara. La Catedral Metropolitana de la Encarnación de Granada fue mandada a construir por Isabel la Católica, sobre los restos de lo que fue la Mezquita Mayor del Reino de Granada. El primer proyecto fue de Enrique Egas en 1506 en estilo gótico, tomando como modelo la Catedral de Toledo, pero nunca llegó a completarse. En 1529 fue Diego de Siloe el encargado de la obra, introduciendo elementos renacentistas sobre los cimientos góticos. La fachada principal la trazó Alonso Cano. En el interior del templo es de estilo renacentista, sobre planta gótica, con capilla lateral y capilla mayor. Es la sede del archidiócesis de la ciudad y está bajo la vocación de Santa María de la Encarnación. El santuario está declarado Bien de Interés Cultural y Patrimonio Histórico de España. El Monasterio de la Cartuja, también llamado Monasterio de Nuestra Señora de la Asunción, fue fundado por la orden de Gonzalo Fernández de Córdoba. Se comenzó a edificar en 1506. Tuvieron que pasar tres siglos para que fuera acabado. Por ese motivo presenta una mezcla de estilos. Es uno de los máximos exponentes de la arquitectura barruca española y andaluza. Aquí vivió una comunidad de monjes cartujos, desde su edificación hasta ser expulsado, en 1835. Considerado como Bien de Interés Cultural y declarado un monumento histórico a artistas. El lugar está abierto a las visitas. El Museo Arqueológico de Granada. Este museo se localiza desde el año 1917 en la Casa de Castril. Es un palacio renacentista. Tiene dos plantas, un patio y un total de siete salas de exposición. En él se muestran hallazgos arqueológicos, encontrados en la provincia de Granada. Correspondiendo al Paleolítico y el Neolítico. Asignamos pieza Ibera, Fenicia, Romana y Árabe. Esto es Granada. El Palacio de la Madraza también se le conoce como Yusufí. Esta fue la primera universidad que tuvo Granada, inaugurada por el rey nazarí Yusufí I de Granada en 1349. El palacio se vio transformado en varias ocasiones, hasta tomar el estilo barroco en 1722. El lugar pasó a ser sede del Cabildo de Granada, hasta que el ayuntamiento se trasladó, a mediados del siglo XIX, a la Plaza del Carmen. Hoy en día pertenece a la Universidad de Granada y es un centro de cultura contemporáneo de la Universidad de Granada, catalogado como Bien de Interés Cultural. Los baños árabes del Bañuel son unos baños árabes del siglo XI, construidos en época de rey Cidí Badí. Son los que mejor estado presenta, de conservación, de todos los del Ándalo. Costa de tres estancias termales, caliente, templado y frío. Se sitúa en los bajos de una vivienda particular, localizada en la Carrera del Darro. En 1918 fue declarado un monumento nacional. La弟 spouse a la ciudad de Granada, al Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si quieres acompañarnos, puedes hacerlo siguiéndonos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, Youtube y x el antiguo Twitter.